¡Fuego! Los piratas, hombres salvajes y sanguinarios, hombres libres y aventurelos, auténticas leyendas vivas. ¿Pero eran estos terroristas del océano tan atractivos como los relatos que les rodean? ¿Cuál es la historia de los verdaderos piratas? Piratas. Primera parte. Con una ocupación honesta consigues bajos salarios y duro trabajo. En cambio con esta entretenida y sencilla actividad, libertad y poder, una vida corta y feliz sería mi lema. Los mundos de Black Bar Rovers. Un apuesto capitán pirata que resume el atractivo de este dulce oficio de la piratería. Desafiando a toda autoridad, la única ley que los piratas respetaban era la suya propia. No importaba ni religión, ni color, ni condición sexual. No hay juicios morales. Filibusteros, bucaneros. Filibusteros, bucaneros, gente solitaria, gente que había elegido un modo de vida libre, si así lo prefieren. Y si eso significaba robar a los ricos, entonces lo hacían. La historia de la piratería es la historia del pillaje y comienza con el oro español. Cuando Colón llegó al Nuevo Mundo en 1492, encontró una tierra de inesperada riqueza. Los españoles, autorizados por la Iglesia Católica, se apoderaron con cierta frecuencia de los tesoros de los incas y de los aztecas. Los fundían transformándolos en doblones y piastras, que llegaron a conocerse como monedas de a ocho. La riqueza que se acababa de acuñar era cargada en galeones y embarcada hacia España. Otras naciones europeas, envidiosas de esta nueva riqueza, pero tratando de evitar una guerra, alquilaron aventureros para robar el oro español. Estos piratas, con patente de corso, fueron conocidos como corsarios. El más cruel de ellos fue el llamado el Drácon, el dragón, Sir Francis Drake. Drake era un hombre extraordinario, rebosante de vanidad, ambición, orgullo, saturado de un intenso ardor religioso, ferviente protestante y apasionado anti-español. España es el gran estandarte católico del Papa y él odia a muerte al Papa. Llama al Papa el anticristo. Drake estaba decidido a desafiar la dominación española sobre el Nuevo Mundo. Tras dos años de espera, obtuvo una audiencia con la reina de Inglaterra, Isabel I. Su plan iba mucho más allá de lo que ningún corsario se hubiese atrevido, arriesgándose incluso a provocar una guerra con España. En cualquier caso, si tenía éxito, haría de Isabel I una reina muy rica. Drake sabía que la plata provenía del otro lado del continente. Aquella costa del Pacífico estaba desprotegida. Era el punto débil del Imperio Español. De modo que si se podía llegar hasta allí, se podía llegar al mismo origen del tesoro. Su propósito sería reunir una poderosa fuerza naval, ponerla rumbo a Sudamérica, llegar allí y asaltar a capricho la indefensa costa del Pacífico. El 13 de diciembre de 1577, Drake se hace a la mar con su flota de cinco barcos. El destino se ocultaba en secreto incluso para su propia tripulación. Su misión consistía en robar a los españoles, aunque los términos exactos de las órdenes de la reina eran ambiguos. Drake insistía constantemente en que poseía cartas de la reina autorizándole a hacer lo que estaba haciendo. Nadie vio nunca dichas cartas y por lo tanto desconocemos si realmente las poseía o no. Pero no tiene importancia. Cada cual se llevaba lo que podía. No había ninguna ley del mar en aquellos días. El buque insignia de Drake, el Goldenheim, la cierva dorada, tenía únicamente 100 pies de eslora y 18 de manga, pero era rápido y estaba bien armado. Cuando una réplica exacta de este famoso barco zarpó, se hicieron claras las limitadas condiciones de vida a bordo. Y aquí lo tenemos. Este era un pequeño barco, abarrotado con más de 184 hombres. Pero dentro de este pequeño espacio, las diferencias sociales iban a guardarse celosamente. Entre tanto, Drake ocupa la popa en un gran camarote para él solo, ya que es el representante de la reina. Estos son los alojamientos de la tripulación. Nunca subían a la cubierta de popa. Cada hombre se buscaba su rincón y allí dormía y habitaba. Cuando hacía mal tiempo, bajaban a la cubierta de batería y se acomodaban entre los cañones. En 1947, el viaje a través del Atlántico del Goldenheim fue reconstruido por el capitán Adrian Smoe, quien llegó a apreciar la náutica de Drake. Nos dimos cuenta de que era mucho mejor lobo de mar que nosotros. Realizó maniobras con su barco que encontramos muy difíciles de repetir. No solían intentar hacer grandes travesías con el viento en contra, como lo hacen los yates modernos. Se dejaban arrastrar y navegaban hacia otras zonas del océano, donde era posible conseguir vientos más favorables. Una vez que cruzaron el Atlántico, su travesía por el Pacífico se vio dificultada por uno de los pasos más peligrosos del mundo, el Estrecho de Magallanes. La travesía a través del Estrecho de Magallanes sería hoy considerada una proeza para cualquier barco, por no hablar de lo que supondría en la época de los galeones. Es una tremenda prueba para la navegación. Y en siglos que siguieron, los barcos evitarían atravesar el Estrecho de Magallanes, prefiriendo rodear el Cabo de Hornos. Después de seis semanas luchando contra el viento y la marea del Estrecho, Drake apareció inesperadamente en el Pacífico, cogiendo a los españoles por sorpresa. Drake alcanzó rápidamente la costa sudamericana, en busca del tesoro, atacando a los galeones y saqueando las ciudades indefensas. Pronto advirtió que el barco más rico del Pacífico estaba justo delante de él. Drake había oído hablar de este barco que se abría paso hacia Panamá, cargado de tesoros de las minas de plata. Tenía fama de ser una embarcación muy poderosa. Por eso se le apodó literalmente el cagafuego. Drake se dio prisa para alcanzar a dicha embarcación antes de que ésta supiera de su existencia. Tras cuatro semanas de difícil navegación, por fin la avistó. Era dos veces más grande que el Goldenheim. Para capturarla, Drake se sirvió de ciertas tácticas muy poco limpias. Arroja al mar algunos pesados barriles de agua para aminorar la carga, navegar a toda vela y dirigirse directamente hacia la nave. Y así, directos hacia esa nave infernal. Ese navío desconocido parece un buque mercante a todo trapo. Obviamente, viaja a toda vela, pero no alcanza una buena velocidad. Así que para descubrir quién es, la nave vira, avanza hacia Drake y se coloca a un lado. El capitán saluda al barco. ¿Quién es? ¿Qué quiere? La respuesta de Drake es, rendíos. ¿Por qué debería rendirme? Se mofa el capitán. Y por toda respuesta, Drake dispara uno de sus cañones llevándose por delante el palo de mesana. Y mientras el capitán se pregunta qué es lo que está ocurriendo, aparecen sobre las cubiertas del Golden Hine hombres armados que ejecutan rápidamente el abordaje. La nave infernal no tiene tiempo para disparar, no tiene tiempo para armar a sus hombres. Está acabado. Es un combate corto, feroz y brillante. Drake ha capturado un gran navío. Mientras el vino corría, el cagafuego era despojado de sus riquezas. En aquel majestuoso barco había 1.300 lingotes de plata y 14 cofres con monedas, más una cantidad indeterminada de tesoros privados pertenecientes a varios mercaderes. Es una gran suma de dinero. El mejor botín de toda la aventura. Para que se hagan una idea, cuando regresó a Inglaterra, pudo devolver a los fiadores de la expedición un 4.700% de la inversión hecha y entregar a la reina una cantidad de dinero equivalente al gasto de un año de gobierno. Mucho dinero. Drake fue recompensado con el título de caballero. Su éxito atrajo a muchos nobles y ricos mercaderes a participar en el juego corsario. ¡Vale! 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 En solo un año, se emprendieron mil expediciones corsarias. Pero para tener tanto éxito como Drake, los corsarios debían poseer además habilidad como navegantes. Chip Reynolds, patrón de la réplica de un galeón pirata, ha experimentado las dificultades de navegación a las que tuvieron que hacer frente los primeros corsarios. Este instrumento, la ballestilla, era esencial para localizar la latitud. Se utilizaba para observar los objetos celestes, el sol, las estrellas, particularmente la estrella polar, tanto para realizar observaciones diurnas como nocturnas. Se podía examinar la aproximación del sol a su punto de cénit y cuando lo alcanzaba, se podía tomar una lectura con esta ballestilla. Midiendo regularmente el ángulo entre el sol y el horizonte, los corsarios navegaban a lo largo de una línea de latitud, a través del Atlántico hasta que avistaban tierra. El momento más peligroso del viaje llegaba en aguas menos profundas. La sonda era uno de los instrumentos de navegación más necesarios en las travesías trasatlánticas. El piloto u otro miembro de la tripulación se colocaba de pie sobre el canal y soltaba la sonda hasta que tocaba a fondo. Una vez realizado este proceso, el piloto examinaba el nudo o la marca en la sonda, la alzaba y leía la profundidad. Si iban a parar a un banco de arena o terminaban en tierra inesperadamente, su nave estaba acabada. La ofragarían y probablemente morirían. Una cuarta parte de las expediciones corsarias nunca regresó. La gente en Inglaterra intentaba hacer dinero con la vida corsaria, pero es difícil cuando se está a seis meses de ninguna parte. Tenían la esperanza de encontrarse algún día con un galeón cargado de riquezas flotando hacia ellos totalmente indefenso o una ciudad de oro en la jungla. Sin embargo, la mayor parte de las veces tropezaban con pequeños bajeles que comerciaban con pieles o cacao. Estas islas de los españoles atrajeron principalmente a un nuevo grupo de colonos que con el tiempo desarrollarían su propia forma de pilatería. Para 1620, varias naciones europeas establecerían puestos avanzados en el Caribe, luchando por la posesión contra los gobernantes españoles, que consideraban esta masa de islas diminutas como su propia tierra entregada por Dios. Los primeros pobladores constituían un grupo de gente muy variada. Hombres de diferentes nacionalidades y diversas procedencias sociales que se encontraron en el Caribe atraídos por la vida en la frontera. Querían libertad, querían aventura, querían emociones más allá de los límites que impone la autoridad. En la española se había establecido un grupo de franceses cazadores de cerdos. A estos hombres se les conoció como bucaneros, nombre tomado de su método de secar la carne ahumándola, un proceso llamado bucanim. Aunque los galeones que se acercaban compraban carne a los bucaneros, los españoles no veían con buenos ojos la presencia de estos hombres. En 1630 los expulsaron de las colinas. Los bucaneros fueron ahuyentados de la española por los mismos españoles y entonces se convirtieron en piratas. Se les unió un variado grupo de soldados ingleses y alemanes, hombres de mar y desertores. Juntos formaron un terrible equipo de hombres jóvenes, en su mayoría con edades comprendidas entre los 20 y 30 años. El arma que sostengo se llama FIS Bucané, un mosquete utilizado por los bucaneros obtenido de los franceses. Este data del año 1650 o 1660. Su característica distintiva es la gran longitud del cañón. Como pueden ver, mide casi seis pies. Con un arma como esta, un hábil tirador podría abatir un jabalí a la carrera o matar al timonel de una cubierta enemiga. Los bucaneros eran buenos tiradores, realmente buenos. Maestros en el uso de armas pequeñas. Los primeros piratas a los que se prestó atención. Los bucaneros desarrollaban excepcionalmente su habilidad para el tiro cuando atacaban a los barcos. Uno de los primeros informes lo escribió Basil Ringros, un líder bucanero. En esta ocasión, los piratas usaron canoas y remaron hacia el lado de Barlovento del barco. Usando mosquetes de cañón largo, dispararon al timonel y a la tripulación que estaba trabajando en las velas, dejando el barco abandonado al viento con las velas batiéndose. Disparando sin parar, llegaron bajo popa y con algunos disparos más, acortaron por el mar y redujeron totalmente al barco. Este es el aspecto que tendría un bucanero acercándose a un lado del barco, preparándose para atacar, armado hasta los dientes, excesivamente armado. Dos pistolas, dos machetes y, probablemente, ocultas en algún bolsillo, un par de granadas de mano para arrojarlas sobre cubierta con el fin de causar el máximo terror. Una chaqueta untada con alquitrán nobrea que ofrece algún tipo de protección contra las heridas de arma blanca. Como puede verse, si se hace un corte, ofrece alguna protección. ¿Cómo se siente uno con todo esto encima? Extremadamente incómodo, acalorado y pesado. En realidad, eran terroristas curtidos y batalladores. No eran gente agradable, perfectamente capaces de utilizar sus armas. Eran tiradores extremadamente certeros, además de buenos espadachines y muy efectivos con los machetes. Gente sumamente desagradable y terrorífica. La pistola era el arma de fuego de ataque de los piratas, buena para un solo disparo. Una detonación y luego, ya que era grande y pesada, se lanzaba contra el enemigo tan pronto como lo tenían a unos 10 pies de distancia. Esa era la distancia preferida, pero a ese alcance era letalmente efectiva. La granada, el arma favorita de los piratas. Una carcasa de hierro esférica de unos 12 centímetros de perímetro, cargada con 170 gramos de pólvora con una mecha, hueca y con un compuesto dentro, encapsulada y sellada con cera, de forma que ninguna chispa perdida pudiese penetrar en ella. Cuando estaba encendida, tardaba unos 6 segundos en explotar y podía ser lanzada a unos 27 metros. El trabuco, el arma favorita a bordo. Se dice que era el arma preferida de barba negra. Estaba cargada con un puñado de balines y cuando se disparaba creaba una devastación absoluta en un amplio radio de las cubiertas. Había que dispararla así, desde esta posición, de forma que cuando retrocediese, ya que su retroceso era brutal, se pudiese amortiguar de esta manera. Si se cometía el error de colocarla contra el hombro, te lo rompía. Pero todas las armas de fuego eran de un solo disparo y debían ser recargadas. El instrumento principal de cualquier acción de abordaje era el machete, un arma para lanzar estocadas o hacer cortes usada una y otra vez. Era corta, de forma que no se enganchasen los aparejos si se la estaba blandiendo en cubierta. También se la podía blandir sobre un apretado grupo de hombres. Las tácticas de los bucaneros eran simples y efectivas. Para 1665, el 15% de todo el oro español terminó en sus manos. No solo robaban los tesoros, sino que también se llevaban el barco. Los piratas preferían más bien barcos pequeños y rápidos. Uno de los problemas de las películas está en que siempre nos muestran grandes galeones piratas. De hecho, los piratas preferían bergantines pequeños y preferentemente los denominados bajeles. Navíos de un solo mástil, con una vela principal muy grande. Eran rápidos y grandes. Frecuentemente tenían más de 70 pies de eslora y podían transportar una tripulación de 50 a 100 hombres. Pero incluso el barco más rápido veía disminuida su velocidad por algas, moluscos y gusanos que atacaban los cascos de madera. Bien, si el barco permanece en el agua dos meses, tres meses, tendrás un montón de trabajo que hacer para limpiarlo, ya que los moluscos y gusanos lo corroerán. Cuando roen la madera están comiendo. Solo tienen que perforar un agujero, entrar, comérselo todo y vivir allí dentro. Cuando han terminado puedes ver perfectamente cómo está podrido. Ya sabes, como el cartón carcomido. Entonces, como ahora, la única solución era varar el barco raspando, desprender los gusanos y moluscos. Un proceso llamado carenado. Los piratas eran más vulnerables frente a los españoles cuando su barco estaba varado. Por ello necesitaban un refugio seguro. La base más popular se encontraba en el centro del Caribe, en la isla de Jamaica, donde los británicos habían establecido una colonia, Orr Royal. Los primeros gobernadores ofrecían una autorización corsaria a cualquier asesino que ayudase a proteger la colonia hostigando a los españoles. Sin necesidad de más aliento, los corsarios de todo el Caribe acudieron en más a la ciudad. Principalmente para unirse al saqueo de los españoles. Las actividades corsarias eran ideales para el florecimiento del comercio en una nueva colonia. Requerían muy poco en el sentido de inversión de capital y ofrecían rápidas ganancias. Con ellos, los isleños ganarían en seguridad y los bucaneros, mercado para los artículos capturados en el Caribe. Por Royal se granjeó rápidamente la reputación de ser la ciudad más perversa del Caribe. Los bucaneros borrachos se gastaban las fortunas en los burdeles, garitos y tabernas. Las tabernas del Molle se convirtieron en el lugar de reunión para cualquiera que estuviese fuera de la ley en el Caribe. Un sacerdote recientemente llegado de Inglaterra describió el estilo de vida que él encontró. Dado que la mayoría de la población estaba formada por piratas, asesinos, prostitutas y algunos de los seres más viles del mundo, sentí que mi presencia allí no era de utilidad. Se marchó en el mismo barco. Richard McClure ha recopilado los vestigios del pasado salvaje de Port Royal. Bien, estas botellas son de vino, redomas como se las denominaba en el siglo XVII. Se pueden encontrar botellas de vino por toda la zona en grandes cantidades. Veamos, gran cantidad de vino era flojo, por eso preferían beber vino que agua en malas condiciones. Me imagino que sería más saludable beber vino que agua. Hola señor. Por supuesto que si te pasaba se era otra cosa. Tenemos aquí algunas jarras de estaño. Esta estaba manufacturada siguiendo el modelo de un platero. Miren, es la plata de un hombre pobre. Y la pieza del pulgar aquí en la tapa es sumamente interesante. Se trata de una cabeza de vaco, señor del vino, y un asa muy elaborada. Es una pieza muy bonita, probablemente francesa. Después de beber, llega el remedio para las resacas, las botellas farmacéuticas. Aquí tenemos una pequeña colección de botellas medicinales. Y entre todas estas cosas, como puede verse, hay también jeringuillas. Esta es una grande, muy bonita por cierto. No me pregunten qué medicina iba adentro. Ellos tenían toda clase de cosas extrañas para tomar. Sin problemas. Pipas de arcilla que encontramos a miles. Todo el mundo fumaba en aquellos días. Veamos, una pipa era muy barata. Entras en una taberna y te dan una cazoleta. No debes dejar caer la pipa porque es muy frágil. Quiero decir que tú estás hablando y gesticulando, haciendo aspavientos con una mano y de repente el tubo de la pipa se te rompía con un chasquido. Simplemente cogías otra pipa. Esta ya se la han fumado. Se puede ver el lugar donde el tabaco la ha quemado. Además, se pueden adivinar fácilmente los nombres de los fabricantes por las iniciales grabadas en la pipa. L.E. 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 La evidencia de un pasado cosmopolita aún se puede encontrar en la gente de hoy en día. Me llamo Maureen Dogui y soy de Port Royal, pero mi abuelo era cubano. Mi abuelo era irlandés. Mi madre es jamaicana, mi padre inglés. Mi padre era africano. En cambio, mi madre es una mezcla de escocesa y alemán. El hijo más famoso de Port Royal era un galés. Llegó en 1665 y uniría a los bucaneros en la más formidable fuerza de ataque que el Caribe haya visto jamás. Se llamaba Henry Morgan. Henry Morgan era de algún modo el hombre que todos los bucaneros habían estado esperando. Uno de sus tíos era general de división, el otro teniente coronel, y llegó a ser vicegobernador de Jamaica. Siendo lo que era, conocía las tácticas militares. Lo llevaba en la sangre. Morgan realizó su aprendizaje y adoptó inmediatamente los métodos clásicos de los bucaneros. Golpear y saquear. Tras desembarcar en una isla desierta, los bucaneros marchaban por tierra y entraban en la población por la retaguardia. Les gustaba llegar temprano, los domingos por la mañana, cuando la gente estaba en la iglesia. Generalmente se concentraban en atacar ciudades apartadas de las rutas principales de transporte de tesoros, ya que estaban mucho menos defendidas. En 1660, algunas ciudades habían sido saqueadas tres, cuatro, cinco o seis veces. Esta gente se enfrentaba claramente a nuevos ataques. El insaciable apetito de Morgan por conseguir más botín le condujo a atacar ciudades más grandes. Pronto se obsesionó con la joya de la corona. Panamá, el eje dorado del imperio español. Panamá fue elegida por dos razones. Los bucaneros estaban bastante seguros de que encontrarían allí grandes cantidades de oro y plata y, en segundo lugar, había toda clase de razones simbólicas. Era la gran ciudad española en el centro de América y, si ellos pudieran capturarla y, mejor aún, quemarla hasta los cimientos, acabarían con la influencia española y sería una vergüenza para los españoles. La ciudad de Panamá se halla situada en la costa del Pacífico. Los españoles pensaron que era segura porque estaba protegida de los piratas del Caribe por 18 millas de jungla. Para tomar Panamá, Morgan necesitaría reclutar una armada y eso es lo que hizo. El punto de reunión estaba en la costa sur de la española. 38 barcos y unos 2.000 hombres respondieron a su llamada. Fue la mayor fuerza de bucaneros que jamás se haya reunido. El plan de Morgan era simple y atrevido. Navegaría hasta la boca del río Chagres y arrollarían el fuerte español. Desde allí continuarían en canoa corriente arriba. El objetivo de Morgan era acoger a los españoles completamente por sorpresa. Uno de sus acompañantes era Alexander Schemalin, un cirujano alemán que llevaba un diario de la campaña. Mientras ascendíamos por el río, oíamos a los indios dando alaridos en la distancia y gritando ¡Perros! ¡Hid a la jungla, perros! Ninguno de nosotros conocía el terror que nos esperaba. En la parte alta del río, Henry Morgan abandonó las canoas. El río era demasiado superficial en ese punto. Y de allí en adelante, se abrieron paso a machetazos a través de la jungla. Creo que para nosotros es ciertamente imposible comprender en realidad las condiciones a las que se enfrentaban. Nubes de mosquitos picándoles todo el tiempo. Toda clase de criaturas desagradables. Sanguijuelas que se pegaban a sus pies mientras caminaban por el agua. No solo había insectos y sanguijuelas que infestaban el avance de los bucaneros. Los indios frecuentemente tendían emboscadas a los rezagados e informaban de su posición a los españoles. Así que cuando llegaban a un poblado, lo encontraban abandonado. No había ganado, ni comida, ni agua. Incluso los pozos estaban envenenados. Los bucaneros llegaron a estar tan hambrientos que se vieron obligados a comerse sus propias botas. En primer lugar, cogían el cuero y lo troceaban. Luego lo golpeaban entre dos piedras y lo frotaban a menudo, sumergiéndolo en el río para flexibilizarlo y suavizarlo. Por último, quitaban el pelo y lo hervían en un fuego. Lo cortaban en trocitos y se lo comían, ayudándose de frecuentes tragos de agua. Algunas personas que no hayan salido nunca de la cocina de su madre, puede que se pregunten cómo estos piratas podían tragar y digerir trozos de cuero. A ellos les digo, si experimentasen alguna vez el hambre que pasaron los bucaneros, harían a ciencia cierta lo mismo. Después de nueve días y dieciocho millas de larga y difícil caminata a través de la jungla, los bucaneros alcanzaron la gran planicia ante la ciudad de Panamá. A las siete de la mañana, Henry Morgan condujo a sus hombres fuera del bosque, a la planicie, y marcharon sin tregua hacia la ciudad. Don Juan, el gobernador de Panamá, tenía a todos sus hombres alineados delante del campo que conducía a Panamá. Casi dos mil hombres, incluyendo jinetes. El punto flaco es que solo 300 son soldados profesionales. El resto son sirvientes negros, granjeros y civiles que acaban de ser reclutados para completar el número. Frente a cuatro escuadrones de duros bucaneros, incluyendo un grupo de tiradores franceses, especialmente terroríficos porque podían disparar con sus mosquetones a más larga distancia que los españoles. Se colocaron en posición de batalla. Los bucaneros necesitaban ocupar el terreno al este de la ciudad, de forma que el sol viese en los ojos del enemigo. Morgan envía a uno de sus escuadrones a capturar una colina que, según observa, domina el campo de batalla. Los españoles creen que en realidad se bate en retirada por alguna extraña razón, rompen filas y comienzan a atacar en un caos total. La armada española, tal y como sucedieron las cosas, estaba tan desmoralizada que en un instante decidieron poner pies en polvorosa y huir. Don Juan, ya demasiado tarde, decidió utilizar su arma secreta, dos rebaños de ganado que esperaba conducir a través de las filas de bucaneros. Pero el ruido y el estrépito asustaron a las vacas que dieron la vuelta, dirigiéndose violentamente en retirada hacia las filas españolas. Fue una completa farsa. Al término de quizás una hora de batalla y luchas esporádicas, los españoles habían dejado 500 muertos sobre el campo de batalla, frente a Morgan, que apenas había perdido más de 15. Don Juan estaba decidido a que los bucaneros no encontrasen nada valioso si tomaban Panamá. Una gran parte del tesoro había sido escondido de antemano, dando órdenes tajantes de destruir todo lo demás. Durante varias horas reinó el caos, mientras los españoles incendiaban su propia ciudad. Cuando los bucaneros finalmente llegaron, sus esperanzas de hallar algún tesoro se desvanecieron como el humo. Moviéndose de casa en casa, dejando un rastro de desolación, torturaron a todo el que se negó a entregarle su oro. Pero el objeto más valioso estaba todavía por descubrirse. Mientras los criminales alcanzaban la catedral, un ingenioso fraile extendió una capa de cal sobre el gran altar dorado. El altar todavía estaba mojado, pero el truco funcionó y los bucaneros perdieron la mayor joya de todas. Se fueron con 175 mulas cargadas de plata y algo de oro, un equivalente a 3.190.000 euros, que divididos entre unos mil hombres no era realmente mucho. Y por último, para agravar las cosas, pensaron que Morgan les había engañado, considerando que no habían conseguido lo que merecían. ¿Cuánto se quedó Morgan del tesoro de Panamá? Sigue siendo un misterio. De acuerdo con la leyenda, la plata de la iglesia de Port Royal formaba parte de su botín personal de la expedición. Para España, la pérdida de este tesoro fue trivial, comparado con las consecuencias políticas a largo plazo para su imperio. La reina de España lloró cuando tuvo la noticia del saqueo y destrucción de Panamá. Pidió la cabeza de Morgan el pirata como castigo. Los británicos lo consideraron bajo otro punto de vista. Para apaciguar a los españoles, Morgan fue arrestado y enviado a Londres. Pero cuando llegó, recibió una bienvenida de héroe y volvió a Jamaica como Sir Henry Morgan, vicegobernador. Como oficial del gobierno británico, se esperaba que Morgan arrestase a los que le habían ayudado a atacar la principal ciudad española. Él era un gran líder bucanero, pero en absoluto un burócrata, y por supuesto se esperaba que asistiese a las reuniones del consejo, pero no lo hizo. Se dedicó simplemente a beber y pasárselo en grande con sus compañeros en las tabernas locales. Realmente triste. Los últimos años los pasó muy enfermo, bebía demasiado, pero murió pacíficamente en su hacienda. Su médico comentó que había fallecido a causa de la bebida y del trasnochar. En cualquier caso, fue uno de los pocos bucaneros que terminó sus días relativamente en paz. Morgan murió finalmente el 25 de agosto de 1688. Se dispararon 22 albas de cañón y se declaró fiesta oficial. Sería la última vez que un pirata era festejado en una colonia británica. Cuatro años más tarde, Paul Royal afrontaría su propio día del juicio. En 1692, el suelo se abrió y la mitad de la ciudad se deslizó hasta el mar debido a un gran terremoto. Murieron miles de personas. Las ruinas sumergidas de Paul Royal son ahora todo lo que queda de la ciudad más perversa de la tierra. Y los bucaneros, tan útiles para los británicos a la hora de establecer sus colonias, estaban ahora proscritos, fuera de la ley. Pero la historia de la pilatería no termina aquí. A pesar de perder su autorización para cometer pillajes, los piratas encontrarían nuevos puertos que saquear y continuarían siendo el azote de los mares. Los siguientes 30 años llegarían a ser conocidos como la edad dorada para ellos. Los piratas del periodo comprendido entre 1680 y 1725 estaban en guerra con todos los países sobre la faz de la tierra. Estimamos que de una manera u otra había entre 5 y 10.000 individuos implicados en la piratería, bajo las órdenes de 70 capitanes diferentes. Los piratas de la edad de oro consideraban cada océano su campo de juegos y en particular las frágiles rutas comerciales que se abrían hacia el este desde Europa y las colonias. marfil y piedras preciosas de África. Oro del Nuevo Mundo. Sedas y especias de la India que cruzaban los océanos en indefensos galeones cargados de tesoros. Era una fiesta para los piratas. Estos ataques comenzaron a suponer una amenaza real para el comercio mundial. Pero los navíos europeos estaban demasiado ocupados luchando entre sí como para intervenir. Consciente de ello, un viejo lobo de mar llegó al gobierno británico. Su nombre era William Kidd. Kidd era un corsario retirado que residía en Nueva York cuando obtuvo su nombramiento para acorralar a los piratas. El gobierno inglés no intuyó sus verdaderas intenciones y en dos años se convertiría en el pirata más famoso del mundo. La transformación de Kidd, el cazador de piratas, en un infame saqueador comenzó en las tabernas de Nueva York donde Kidd contrataría a su tripulación. El trato que ofreció a estos hombres era un tanto inusual. No habría salarios. Compartirían únicamente el botín de cualquier pirata capturado. Un tirador. Y sin víctimas, sin pago por contrato. No estoy seguro de que la caza de piratas fuese lo único que tenía en mente. Él recluta a una tripulación sabiendo de antemano que entre ellos hay piratas. Algunos de estos hombres eran marineros que habían huido con él diez años antes. ¿De verdad los habría contratado si hubiese tenido en mente honestas intenciones? En el mes 696, Kidd zarpa con su variopinta tripulación con destino a las Indias Orientales. Las condiciones de abordo eran terribles pero no peores que en cualquier otro barco de la época como dijo en cierta ocasión el agudo Samuel Johnson. Cualquier hombre con inteligencia suficiente como para no acabar en la cárcel no se hará marinero porque sobrevivir en un barco es como estar en prisión con el peligro añadido de poder ahogarse. Un hombre en la cárcel tiene más espacio, mejor comida y en general mejor compañía. Muy bien, aquí tenemos las cocinas. La ironía, por supuesto, es que sólo bajo buenas condiciones con el sol y el mar en calma habría comida caliente. En una situación comprometida cuando se necesitaba comida caliente y como pueden ver resultaba imposible mantener el fuego se vivía de cachas frías y de un trozo de pan. Bien, el pan estaba habitualmente infestado de gorgojos y larvas y según lo que yo entiendo los hombres de la Armada Royal preferían que estuviese infestado de larvas teniendo en cuenta que los gorgojos dejaban un sabor amargo. Los hombres de Keith como tratamiento especial recibían un trozo de queso como parte de su ración pero incluso esto deparaba horrores especiales ya que el enorme, larguísimo y desagradable gusano que vivía en las entrañas del queso era particularmente espantoso y horrible además de tener un sabor asqueroso. tras tres meses de duro trabajo y sin ningún barco pirata a la vista la tripulación de Keith comenzó a impacientarse. Cuando un hombre se le quejó en persona Keith le agofeteó. El artillero William Moore murió dos días más tarde. Era un capitán firme y decidido de trato difícil la clase de capitán con una enérgica personalidad que podría fácilmente llevar a la tripulación a amotinarse. Por otro lado la clase de capitán audaz y resuelto que tendría éxito a menudo. Keith sabía que su tripulación estaba a punto de amotinarse pero su suerte estaba a punto de cambiar. En el horizonte apareció un mercante indio desarmado el tipo de navío que se suponía que Keith debía proteger de los piratas. Keith se percató enseguida de que el queda merchant navegaba bajo bandera francesa por conveniencia ya que Inglaterra y Francia estaban en guerra sabía que era una maniobra técnicamente legal. Decidió acercarse. Su siguiente movimiento marcaría para siempre su destino. El cazador de piratas por fin se convirtió en pirata. En las bodegas descubrieron un tesoro de gemas y de sedas. Emprendieron rumbo a casa dejando atrás hundiéndose su barco. Cuando los mercantes indios descubrieron el robo de Keith amenazaron con paralizar en adelante el comercio con Inglaterra hasta que fuese llevado ante la justicia. Esta amenaza fue suficiente para firmar la sentencia de muerte de Keith. La sentencia ¡Fuego! Los piratas, hombres salvajes y sanguinarios, hombres libres y aventureros, auténticas leyendas vivas. ¿Pero eran estos terroristas del océano tan atractivos como las historias que les rodean? ¿Cuál es la historia de los verdaderos piratas? Piratas. Segunda parte. Cuando Kit tuvo conocimiento de que era el pirata más buscado del mundo, inmediatamente dio los pasos necesarios para enterrar el botín. Y así nació la leyenda del tesoro perdido del capitán Kit. Puede que lo ocultase en una isla al sur del mar de la China. Nunca se ha encontrado nada. Varios meses más tarde, cuando llegó al Caribe, Kit abandonó el queda Merxan. Nunca más se le volvió a ver. Pero enseguida se extendieron los rumores de que había enterrado más tesoros entre estas islas. En el otoño de 1699, fue avistado de nuevo a bordo de un pequeño balandro en Lord Highland Sun. Únicamente aquí, en las Islas Gardiners, ha sido encontrado el último de sus tesoros enterrados. 738 onzas de oro y tres cuartos, y 847 onzas de plata y media, seis balas de ropas preciosas, muselinas, sedas, tisu de oro y exóticos productos de las indias. Así es como empezó todo. Todas las maravillosas historias de cazadores de tesoros que nos han entretenido desde la infancia. Porque es aquí donde, en 1699, el capitán Kit enterró su tesoro. Quizás sea el tesoro más famoso de todos los tiempos. Pero Kit nunca volvería a las Islas Gardiners. Sería arrestado y devuelto a Inglaterra para someterlo a juicio. El tesoro recuperado se utilizaría finalmente para pagar a los inversores de su fallida expedición. Solo una pequeña parte de este tesoro todavía existe. Esta es una pequeña muestra de lo que entonces se conocía como paño de oro. Seda con hilos de oro tejidos. De acuerdo con una tradición popular de Gardiners, Kit estaba tan agradecido con la señora Gardiners por el cerdo asado que le había preparado para la cena, que le regaló este tisú de oro de seda. Más tarde, acabaría transformando en vestidos para sus hijas, guardando como reliquia familiar el retal de uno de los vestidos. El 23 de mayo de 1701, el capitán Kit fue conducido de la prisión de Newgate al patíbulo en el muelle de las ejecuciones a orillas del Támesis. Una multitud de 200.000 personas acudieron para ver colgar al famoso pirata. Algunos esperaban que revelara la situación de su tesoro, pero su pirata de borracho no aclaró nada. La mala suerte le persiguió hasta el final. Cuando le colocaron la soga alrededor de su cuello y ya se estaba balanceando, esta se rompió. El capitán Kit tuvo que ser colgado dos veces. Su cuerpo fue cubierto con brea y atado con cadenas. Permaneció colgado a la entrada del Támesis durante cuatro años, un aviso para las embarcaciones que olvidaban el precio de la piratería. Pero en la Inglaterra del siglo XVIII uno podía ser ejecutado por robar un pollo. Muchos jóvenes preferían probar suerte como piratas antes de arriesgarse a afrontar los peligros que acechaban en cada puerto. Algunas de las embarcaciones más valiosas capturadas por los piratas eran barcos de esclavos. La desafortunada carga humana era tratada como cualquier otra mercancía. Normalmente eran vendidos, pero a los esclavos más sanos se les invitaba a unirse a la tripulación pirata. Para un hombre negro capturado por los piratas significaba una oportunidad única, ya que a bordo de estos navíos los esclavos eran tratados como iguales. Sabemos incluso que unos cuantos fueron elegidos oficiales y capitanes de tripulaciones predominantemente blancas. Algunos de los piratas con más éxito de la historia eran hombres negros. Realmente es una terrible ironía que durante los primeros años del siglo XVIII quizá el lugar más favorable en el mundo occidental para un hombre negro fuese la cubierta de un barco pirata. Este principio de igualdad era fundamental para la forma en que los piratas dirigían sus barcos. Machetes y armas de fuego listas para ser utilizadas. Tenían reglas y cláusulas que se suponía que todo hombre debía firmar al comienzo del viaje. Nunca atacarse entre ellos a bordo, sino resolver las disputas en tierra firme con su espada y su arma. Los piratas fueron atraídos a los más ricos mares del mundo. El Caribe era una reserva de caza ideal para los piratas. En primer lugar, porque existía una visibilidad condenadamente mejor que la del Atlántico Norte y a los piratas les gustaba el buen tiempo. Pero la causa principal era que se hallaban entre las principales rutas comerciales. Todos los barcos que desde África se dirigían hacia América atravesaban el Caribe y a un pirata le proporcionaba, literalmente, cientos de lugares para esconderse. Treinta años después de la desaparición de Port Royal, los piratas crearon una nueva base en el Caribe. La isla de Nueva Providencia, en las Bahamas, se había convertido en una república pirata, gobernada por los mismos piratas. En este lugar, se reunían algunos de los más terribles proscritos, muchos de los cuales serían inmortalizados por el capitán Johnson, quien escribiría la primera historia sobre piratas. Uno de los más famosos fue una joven arpía llamada Anne Bonny. Anne Bonny era la hija ilegítima de un procurador. Deshonró a su padre, escapándose con un hombre a quien el capitán Johnson describió como un ser que no valía siquiera una moneda de cuatro peniques. Creo que como era marinero, defraudó las expectativas de sus padres. También se menciona en la historia que ella tenía un temperamento violento. Quiero decir que se cuenta la anécdota de que ella le cortó la nariz a una mujer en una pelea. Para cuando ella llegó a Nueva Providencia, Anne había abandonado a su marido y se había enamorado de un apuesto y joven pirata. Se llamaba Jack Rackham. Para sus amigos y enemigos, era Calico Jack. Para las mujeres, el atractivo de la piratería era enorme. Es decir, tenía mucho que ver con la evasión, con superar los límites de la casa y los niños. Y muchas mujeres jóvenes soñaban a menudo con escaparse al mar, como lo hacían los muchachos. Juntos, robaron un balandro del puerto y se marcharon en busca de tesoros. ¡Vamos! En pocos días, tuvieron suerte y atacaron un mercante alemán con destino a Jamaica. A bordo, la única persona que hablaba inglés era un delicado joven que llamó la atención de Anne. El nombre del chico era Mary Reed. Uno de los puntos de similitud entre la historia de Mary Reed y Anne Bonny es que Mary Reed también era hija ilegítima. Sin embargo, esta última había crecido como un hombre desde su nacimiento, a causa de la muerte de su hermano, que era el legítimo. Su madre la había hecho pasar por su hermano ante su suegra para conseguir de la familia mayor apoyo e ingresos. Y a la edad de 13 años, su madre, que estaba pasando por muy malos momentos, envía a Mary a trabajar como sirviente, sirviente de una mujer francesa. Aburrida de los quehaceres domésticos, Mary escapó a Flanders, donde luchó en las guerras de secesión españolas como soldado de caballería. Cuando las guerras terminaron, se disfrazó de marinero y se unió a un barco alemán que se dirigía a Jamaica. ¿Cómo ocultaba Mary Reed su verdadera identidad en un pequeño barco rodeado de hombres? Después de 10 años de experiencia navegando en grandes barcos, Nicky Olfred puede imaginar perfectamente las dificultades por las que pasó Mary. Creo que disfrazarse habría sido muy difícil. Me imagino que se cortaría en el pelo y llevarían ropas amplias. Sobre todo tus pies y manos se vuelven ásperos y se ajan enseguida. Todo el mundo corre descalzo por todas partes y todos son sogas. Y tus manos, por supuesto, de tirar de ellas, se queman por el roce. Y salen callosidades muy duras en las palmas de las manos y en los dedos. Este sería más o menos el mayor cambio, aparte de que, por supuesto, los músculos del cuerpo se desarrollan. La vida diaria sería bastante dura. En lo que se refiere a lo personal, como ir al baño, posiblemente saldrían de noche, deslizándose hacia lo que eran los retretes, los pescantes. Grandes trozos de viga de madera donde se cuelgan las anclas y, como el resto de los hombres, donde se cuelga a uno mismo hacia afuera. Seguramente era mejor ir de noche que de día. Cuando Anne Bonny y Mary Reed se encontraban en el mar, estaban más allá de los convencionalismos sociales. Los hombres las aceptaban como iguales y aprendieron a respetar su ferocidad en la batalla. Eran tan fieras como cualquiera de los piratas masculinos. Cuando por fin fueron atrapados por una fragata británica y su barco estaba siendo hundido, la tripulación se refugió en la bodega, dejando únicamente a las mujeres sobre cubierta luchando como demonios. Las dos mujeres permanecieron desafiantes hasta el final, pero sus días de piratería se habían acabado. Las nombradas Mary Reed y Anne Bonny, conspirando entre ellas con fraudulentas intenciones, acordaron ir con Jack Rackham para robar. Cuando Mary Reed y Anne Bonny fueron procesadas en 1720, el juicio causó una gran sensación tanto en Jamaica como de vuelta a Inglaterra. Era la primera vez que había pruebas sólidas y concretas de que las mujeres efectivamente habían sido piratas. Quiero decir que antes había toda clase de historias sobre ellas, incluso baladas, pero esta era la primera vez que supimos de verdad que existían y fue como si una fantasía se hubiese convertido en realidad. Como el juicio se hizo público, las atrevidas acciones de Anne Bonny y Mary Reed pronto se convirtieron en leyenda. Los testigos, aterrorizados, testificaron contra ellas. Las dos mujeres eran muy libertinas, blasfemando y jurando sin parar. No parecían retenidas o detenidas por la fuerza. Las dos mujeres llevaban pantalones de hombre. Cada una tenían un machete y una pistola y blasfemaban y echaban pestes a los hombres para que me asesinaran. Sabía que eran mujeres por el tamaño de sus pechos. Anne y Mary permanecieron en silencio ante el tribunal. Por último, fueron enviadas a la horca. Pero compartían un último secreto que podía salvarles el pellejo. Aunque fueron procesadas y sentenciadas a la horca, no se pudo llevar a cabo la sentencia, porque las dos estaban embarazadas y el derecho inglés prohibía en tal caso la ejecución. Y se realizó un reconocimiento. De este modo, escaparon de la soga del verdugo. Mary Reed tuvo a su hijo, pero los dos morirían de fiebre en los trópicos de Jamaica. Nadie sabe qué pasó con Anne Bonny, pero no fue ahorcada. Las vidas de las mujeres pirata pronto se convirtieron en folclore. Estaban en boca de todos en el Caribe. En el Caribe, tenían un método común de ataque. El barco pirata divisaba un barco en el horizonte. Se acercaba y le seguía durante un rato intentando descubrir cuántos hombres había a bordo, si estaban bien armados y si valía la pena abordarlo. Entonces, se aproximaba un poco más, probablemente ondeando banderas amigas para crear sensación de seguridad en la tripulación. Puede que incluso se acercaran directamente y pidiesen agua o algo parecido. Y entonces, en el último momento, toda la tripulación aparecía sobrecubierta haciendo el mayor ruido posible para provocar el máximo terror. La mayoría de los barcos mercantes del Caribe navegaban con pequeñas tripulaciones y quizás algunos cañones de señales. Un barco pirata iba repleto de hombres. Incluso barcos piratas bastante pequeños navegaban con tripulaciones de 50, 60 y muy a menudo incluso de 200 o 300 hombres. Era una batalla completamente desigual. La intimidación suponía todo. Y el mejor símbolo de terror de los piratas era la bandera negra. Huesos, esqueletos, calaveras, fémures en aspa, a veces una mano huesuda, todos símbolos de muerte. La muerte era lo que la víctima podía esperar si no se rendía inmediatamente. La bandera pirata más antigua era una sencilla tela roja. Jolie rouge la denominaban los franceses, que significa la roja bonita. Los ingleses la llamaban la bandera sangrienta. Se usó hasta cerca del 1700 cuando fue reemplazada por la bandera negra, la clásica con la calavera y los huesos cruzados. Esta enseña fue usada por varios piratas en los primeros años del 1700. Pero todos ellos diseñaban sus propias banderas peculiares. Los piratas confiaban en capturar el barco sin disparar un solo tiro. Sin rendición, solo quedaba una vía de acción, hacer fuego sobre el costado del barco. ¡Entrad en batalla! Los mortales efectos del impacto de una bala de cañón han sido analizados por el armero Colin Herriot. Bien, como pueden ver, la bala del cañón no ha traspasado directamente el casco de madera. Está incrustada ahí, pero ha expulsado estas grandes astillas dentadas que están a punto de soltarse. Y si esto ocurre con una bala de hierro de solo 6 libras, imaginen la devastación de una bala de cañón de 24 o 32 libras atravesando una pared de madera como esta. Una lluvia de metralla por todas partes. El infierno absoluto en la Tierra. Pero creo que vamos a tener que intentarlo de nuevo y esta vez vamos a poner un poco más de pólvora en el cañón. Bien, supongo que estamos a unas 25 o 30 yardas, bastante cerca para un cañón pequeño. Este era el alcance al que hacían fuego, lo que nos brinda la oportunidad de disparar con una trayectoria horizontal o point blank. La expresión punto ciego viene ahora a significar muy cercano. Pero en su forma original quería decir disparar con una trayectoria horizontal, de modo que había que estar bastante cerca y eso es lo que vamos a hacer. Sí. Ahora se parece más. Estas son las astillas de las que he estado hablando. Imagínenselas volando por todas partes. Miren su punta, dentada, horrible. Matan cualquier cosa. La función de una bala de cañón es perforar el casco para causar daños. No es la bala de cañón la que mata a las personas, aunque una bala de cañón golpeando a alguien de lleno haría de él un desagradable revoltijo. Las astillas, la metralla son realmente letales. La bala de cañón destroza y las astillas hacen el resto. Prendedle fuego. No había anestesia, no había antisépticos y por amargas experiencias ellos sabían que a no ser que el miembro fuera amputado se gangrenaría, se infectaría. Y ciertamente el único modo efectivo de tratar una herida grave en un miembro era amputando dicho miembro. Tomemos por ejemplo un marinero herido por una bala de cañón con una fractura complicada en una pierna. Lo colocaríamos sobre la mesa. Sus compañeros le pondrían un trozo de cuero entre los dientes para evitar que gritara demasiado. Otro hombre para sujetar la pierna. Ahora tengo que comenzar por detener la hemorragia. Si hubiera alguien cualificado o un ayudante de cirujano, le haría que presionara en la arteria femoral lo que reduciría la hemorragia. Probablemente no dispondría de nadie tan cualificado. Así que realizaría un torniquete alrededor del muslo para detenerla, muy doloroso pero muy efectivo. Luego tendría que moldear los colgajos de piel y cortar por el músculo. De forma que los colgajos de piel envolvieran el muñón de hueso de esta forma. Hecho esto, practicaría una incisión sobre la piel utilizando un cuchillo de amputar lo más largo y afilado posible. Cortamos los colgajos de piel. Cortamos el músculo. Desechamos el cuchillo. Cogemos la sierra. Cerramos la tibia y el peroné. Los dos huesos bajo la rodilla. En todo este proceso, siendo hábil, hubiera utilizado 30 o 60 segundos. Recogeríamos las arterias con tenacilla. Tiraríamos de ellas hacia abajo atándolas con un hilo de seda. Le pondríamos una venda. Le quitaríamos el torniquete y fin del procedimiento. Daríamos al paciente un par de pastillas de opio, un buen trago de ron y le retiraríamos de la mesa. El 50% de los amputados moría dentro del primer año de gangrena. Perder un miembro era muy común. Así, las historias de piratas de una sola pierna como Lon John Silver estaban basadas en la dura realidad. Esto impulsó a los piratas a inventar uno de los primeros sistemas de bienestar del mundo occidental. Una de las cosas más sorprendentes sobre los piratas es el sistema de seguro médico que establecieron en caso de perder algún miembro durante la batalla. El convenio era que la mano derecha o el brazo derecho eran lo más valioso. Así que, si perdías uno, te pagaban 500 monedas de a 8. La mano izquierda valía 400, lo mismo que una pierna y si perdías un ojo conseguías únicamente 100 monedas. Dice mucho de la forma en que establecían sus reglas en una época muy poco democrática. ¿Con qué? ¿Tenían los verdaderos piratas unos corazones de oro como los bravucones héroes de las películas? ¿Eran tan honrados y valientes como los representó Hollywood? Es importante no pensar en los piratas como héroes. No deberían serlo. Eran hombres duros, brutales y viciosos. Mientras que muchas de las bandas fueron descritas como decentes y humanas incluso por sus víctimas, había tripulaciones ahí fuera que habrían proporcionado estudios extraordinariamente buenos sobre la sociopatía. de grupo. La brutalidad pirata cumple con todo lo que hayamos visto en las películas y lo sobrepasa. La forma de castigo más cruel que utilizaban los piratas en el cine era ser castigado a arrojarse al mar caminando por el tablón. Pero solo hay un caso registrado de que algo parecido ocurriese. El método de tortura de los piratas era mucho más sádico. Torturaban a sus víctimas para conseguir información sobre algún tesoro y algunas veces únicamente por venganza. iban particularmente a por el capitán y si se descubría que el capitán había sido cruel con la tripulación le cortaban simplemente la garganta y lo tiraban por la borda o lo torturaban antes de tirarlo. Era como si los piratas estuviesen desquitándose ya que la mayoría de ellos eran antiguos soldados tratando de vengarse de aquellos que les habían maltratado en el pasado. Algunos relatos de torturas piratas son especialmente espantosos. Un capitán cometió el error de tirar el tesoro por la borda. Su castigo fue que le cortaran los labios y los hirvieran ante sus ojos. Otro pirata psicópata se especializó en rajar la tripa de sus víctimas y obligarles a bailar sin parar con los intestinos colgando fuera. Los piratas reservaban los peores castigos para sus iguales. Estar aislado o ser abandonado en una isla desierta es un destino que hoy en día podemos considerar como el paraíso. Pero abandonado con una sola botella de agua y una pistola el pirata debía hacer frente a una muerte prácticamente segura. Y este fue el castigo que inspiró a una de las mejores historias de supervivencia en una isla desierta. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe fue claramente el más famoso de todos los náufragos pero Daniel de Foet se basó en un personaje real Alexander Selkirk. Este era un pirata escocés que acompañaba a una expedición corsaria. Tuvo una discusión con el capitán de su barco quien le abandonó en la isla de Juan Fernández. Lo abandonaron junto a cierta cantidad de cosas. Tenía una pistola un hacha un cuchillo y una Biblia que le ayudó siempre a superar los malos momentos. Pasó allí cuatro años y cuatro días y cuando finalmente fue rescatado apenas sabía hablar inglés. Selkirk sobrevivió alimentándose de las cabras de la isla que habían sido abandonadas allí por los primeros marineros españoles. Las mataba persiguiéndolas y haciéndolas saltar por un precipicio. Cuando se aburría enseñaba a bailar a las cabras y sobrellevaba su melancolía recitándose salmos en voz alta. Aseguró ser mejor cristiano cuando estaba en la isla de lo que había sido nunca antes ni lo sería jamás. Alexander Selkirk fue rescatado por el capitán Wood Roger. Este entregó un ultimátum del gobierno británico a los piratas del Caribe. O bien aceptaban una indulgencia real para septiembre de 1718 o se enfrentaban a la soga del horcado. El primer puerto que visitó fue Nueva Providencia todavía el hogar de unos 2.000 asesinos. Muchos optaron por aceptar la indulgencia pero muchos más se escaparon incluyendo al pirata más famoso de todos Edward Teach más conocido como Barba Negra. dejaba crecer su negra barba hasta una altura que resultaba extravagante. En los momentos de acción se clavaba cerillas encendidas en el sombrero que le iluminaban cada lado de la cara haciéndole parecer una figura tal que ni siquiera la furia del infierno parecía tan espantosa. Creo que Barba Negra consiguió exactamente la reputación que quería. Barba Negra era con mucha probabilidad mejor actor que yo. Creo que Barba Negra era un hombre que tuvo la habilidad de asumir sus limitaciones y construir sobre ellas un personaje que todavía recordamos 300 años después de su muerte. Yza Barba Negra nunca mató a nadie. No creo que fuera un sangriento pirata sin compasión como muchos lo eran. Tenía la habilidad de ser perverso y malvado pero en raras ocasiones lo fue. Barba Negra estaba en esto por dinero no por sangre. En una desafortunada ocasión estaba jugando a las cartas con su primer ayudante Israel Hans. Hans fue lo suficientemente estúpido como para dejar que su capitán colocase las cartas boca arriba. Estás jugando limpio Hans. El señor Hans cogeó desde entonces ya saben le había volado la rótula mi reputación continuó creciendo así pronto fui respetado como el pirata más temido que nunca se haya hecho a la mar. Todo acerca de Barba Negra era excesivo en lugar de llevar una pistola llevaba seis en lugar de tener una mujer tenía catorce Asimismo Barba Negra capturó el barco más grande una fragata francesa que rebautizó con el nombre de la venganza de Queen Anne tenía 40 cañones y una tripulación de 300 hombres la rodeó con una flotilla de pequeños navíos su propia armada pirata que utilizó para atacar a unos 50 barcos el bloqueo a Charleston Carolina del Sur en 1718 fue su acto de piratería más osado durante tres días la navegación se paralizó mientras Barba Negra exigía un rescate por la ciudad amenazando con quemarla a no ser que sus exigencias fueran aceptadas estaban buscando algo muy concreto lo llamaban medicina pero yo creo que buscaban drogas laudano en particular utilizado hasta hace muy poco tiempo como analgésico se dice que el viejo Barba Negra empezaba el día con un buen vaso de ron de las Islas Vírgenes mezclaba el laudano con el ron y se lo bebía cuatro días más tarde Barba Negra recibiría su rescate había paralizado la navegación a causa de una pequeña caja de medicinas que apenas costaba 84.000 pesetas fue un acto que no podía quedar sin castigo para cuando alcanzó Carolina del Norte Barba Negra tenía puesto precio a su cabeza enseguida se percató de que a pesar de tener a todo el mundo en contra él era un hombre de gran calibre por haberse dedicado al acecho de Charleston y creo que llegó a la conclusión de que había llegado el momento de reducir la tripulación así que cuando llegó a Bofor Inlet baró el Queen Anne's Revenge aquí fuera sobre un banco de arena en 1997 el arqueólogo marino Dave Moore y su equipo investigaron un barco hundido que parecía ser el Queen Anne's Revenge encontraron un par de anclas y muchos cañones lo que sugiere que era un barco grande todavía necesitan pruebas concluyentes pero parece que estos son los restos del barco de Barba Negra esta es una pequeña campana recuperada del lugar una bala de cañón y otra bala de cañón que pesa aproximadamente 24 libras un cañón de latón protegido por una chapa de plomo y aquí tenemos otro tema interesante la chapa de plomo que se conocía como mantelete y se ajustaba alrededor o se colocaba sobre el extremo del cañón por encima del fogón con el Queen Anne's Revenge localizado si realmente podemos probar que lo es sería el tercer barco pirata que según tengo entendido ha sido localizado esto le confiere un significado especial a este naufragio en particular aparte de la obvia asociación con el pirata Barba Negra quizás uno de los más famosos piratas que hayan navegado jamás abandonando abandonando su buque nodriza a los elementos Barba Negra navegó hacia el norte con la tripulación reducida al mínimo su destino era su vieja guarida predilecta la remota isla de Ocarcoc estos árboles de por aquí es lo que llaman Springer's Point aquí es donde Barba Negra tenía su escondrijo todavía queda una vieja guarida de los días de Barba Negra este enorme grupo de piratas estaba aquí en Ocarcoc y eran supuestamente la mayor concentración de piratas de Norteamérica y se habló de fortificar Ocarcoc como refugio de piratas para convertirlo en un fuerte para evitar que Ocarcoc se convirtiera en una fortaleza pirata dos balandros de la Armada Real fueron enviados para hacerles frente estaban comandados por Robert Maynard el más viejo alfere de navío de la Armada cuya promoción había sido ignorada en cuatro ocasiones anteriores estaba decidido a no dejar pasar esta oportunidad el 21 de noviembre de 1718 Maynard arribó a Ocarcoc y echó el ancla en la ensenada a pesar de la gresca en tierra la llegada de Maynard no pasó inadvertida para Barbanegra no sabía en realidad quién era pero se imaginaba que enviarían a alguien para matarlo y uno de los modos en que la isla de Ocarcoc consiguió su nombre fue porque Barbanegra dijo entonces Ocarcrow O gallo cacarea esperando a que el gallo cantara a la mañana siguiente para poder descubrir quién era el enviado y matarle cuando el amanecer reveló los insignificantes barcos sin cañones de Maynard la confianza de Barbanegra creció usaría su profundo conocimiento de estas aguas traicioneras para atrapar a su enemigo Robert Maynard tenía que virar contra el viento constantemente porque el canal era muy estrecho se decía que Barbanegra tenía sus canales secretos cuya ubicación él y solo él conocía y él haría encallar a los barcos con engaños Barbanegra atrajo a uno de los bajeres hacia un banco de arena y dio rienda suelta al poder de su batería de costado sobre el navío encallado fuego nadie sobrevivió mientras Barbanegra acorralaba al segundo bajel para destruirlo y se acercaba para dar caza al segundo balandro Maynard jugó sus cartas puso en juego sus propias tretas ordenó a su tripulación camuflarse bajo cubierta simulando que el barco había sido abandonado Barbanegra picó el anzuelo ¡Aportémosles y cortémosles en trocitos! ¡No les demos cuartel! ¡No! ¡Pero esperad! Estoy seguro de que había más hombres a bordo ¿Dónde está el resto? ¿Dónde están? Deben estar escondidos Entonces rodearon el casco del bajel Estábamos atrapados por mareros británicos que venían de proa pop, ababor y estribor Pues bien deben haber sobrevivido 80 de ellos y no pueden haber quedado más de 18 de mis hombres Lucharon valientemente pero cada vez todo resultaba más inútil El mar se tiñó de rojo con nuestra propia sangre Mientras observaba Robert Maynard de la armada real inglesa se volvió hacia mí Sí que lo hizo le miré fijamente él me miró a su vez y entonces cobardemente me cortó de un tajo el cuello Se cuenta que Barba Negra se negó a morir cuando su cuerpo sin cabeza fue tirado por la borda según la leyenda dio la vuelta al barco siete veces Ciertas noches algunas luces vagan por Teach Hall Se cree que es el cuerpo de Barba Negra que está vagando persiguiendo su cabeza Para entonces las guerras de Inglaterra con Europa habían finalizado y toda la fuerza de la armada real cayó sobre los piratas Este barco era una plataforma para cañones Estaba diseñado solo para ir de A a B y proteger las rutas marítimas Cualquier pirata que circulase dentro del radio de acción de más o menos una milla sabía que 140 cañones podían marchar hacia él Creo que preferiría zozobrar o salir pitando Yo lo haría Con tal potencia de fuego los piratas no tenían ninguna posibilidad En menos de 5 años 3000 piratas fueron capturados o ejecutados Pero había un hombre a quien incluso la armada temía Irónicamente era un devoto cristiano que nunca había probado el alcohol Bartolomé Roberts Bartolomé Roberts fue además del más alarmante y terrorífico el que más éxito obtuvo de entre todos los piratas No era el más famoso Barba Negra era mucho más famoso aunque poseía una buena maquinaria propagandística Bartolomé Roberts tenía la reputación de haber atacado 400 barcos en su vida y yo he leído numerosos informes de los gobernadores de las islas he leído cuadernos de bitácora de los capitanes y no cabe ninguna duda de que posee un asombroso récord de ataque a barcos parece que era un hombre severo y disciplinado bastante bien parecido moreno y taciturno extremadamente cruel en el trato que dispensaba a los barcos que atacaba cortaba las orejas y narices de sus víctimas y en ocasiones clavaba algún marino al mástil como escarmiento ejemplar un personaje espantoso a su reputación de sangre fría se le añadía la de experto navegante surcando los mares con su flota su tripulación formaba un frente unido bajo un mismo lema una vida corta y feliz su flotilla recorría las costas occidentales de África saqueando sistemáticamente los puertos a los que llegaban en Guida se toparon con una galera de esclavos un galeote los piratas lo despojaron de todos los objetos de valor y sin preocuparse lo más mínimo por los esclavos encadenados prendieron los barriles de pólvora 80 esclavos se vieron obligados a elegir entre quemarse vivos o ahogarse fue uno de los actos de piratería más cruentos que se conocen la armada siguió el rastro de destrucción de barrovers por las costas de África alcanzándole finalmente en Cabo López a la altura de Nueva Guinea consciente de que estaba atrapado barrovers se consagró a Dios para que lo protegiese en su hora de necesidad la perspectiva de una batalla naval provocaba reacciones contrarias en su tripulación embarcaron y pasaron lo que podía ser su última noche de borrachera creo que debió darse cuenta de que realmente era el fin porque sabía que iba a luchar contra un barco naval disciplinado lo más asombroso es que toda la batalla tuvo lugar bajo una terrible tempestad junto a las costas africanas los vendavales barriendo las cubiertas agua por todas partes antes de huir levando anclas como cualquier otro pirata barrovers ignoró la tormenta y condujo a su tripulación ebria directamente hacia el barco de batalla que se aproximaba la primera batería de costado del navío inició la inevitable carnicería Bartolomé Roberts realizó su última batalla su última voluntad consistiría en que su cuerpo fuese arrojado por la borda para que no pudieran hallar su cadáver la batalla la batalla final de Bartolomé Roberts el más feroz de los piratas fue el fin de una época desde aquel momento en adelante la marina realizó únicamente operaciones de limpieza y creo que mi visión final del término de la gran época de la piratería se centra en las pequeñas islas más allá de los puertos de mar que rodean la costa del Atlántico los cuerpos de los piratas serán cubiertos de alquitrán para evitar que las gaviotas los picoteen pero también como aviso a los hombres de mar de lo que les puede ocurrir si se hacen piratas la ejecución en masa de 52 miembros de la tripulación de Bart Roberts señaló el espantoso final de la edad de oro de la piratería la forma de vida de los piratas se había basado en un ideal utópico sin embargo sus elevadas aspiraciones de igualdad y justa recompensa se habrían teñido con la sangre de sus víctimas jamás volverían a reinar con tal superioridad en los mares irónicamente los piratas con los que estamos más familiarizados hombres como el capitán Kidd Barba Negra Bart and Roberts eran en esencia perdedores los piratas de éxito fueron hombres capaces de operar en la sombra año tras año amasando lentamente una fortuna para terminar sus días muriendo pacíficamente en su cama con los que estamos Gracias por ver el video